Música 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 A tu moda sufre Vuelve mai Vuelve mi amor Sé que te pedí Por no cuidarte Por no valorarte Ahora no sé cómo hacer para que vuelvas Sin ti mi vida se encuentra en ruina Del amargo Por tu cruel despedida Fue cruel tu partida Ey Ya no sé cómo lo vamos a hacer otra vez Hacer el amor Juntito los dos Mami yo te necesito Al hijo que tú me necesitas No me das sufrir más Por fa no me digas que te va Vuelve mai Vuelve mi amor Sé que te pedí Por no cuidarte Por no valorarte Ahora no sé cómo hacer para que vuelvas Sin ti mi vida se encuentra en ruina El amargo El amargo Por tu cruel despedida Fue cruel tu partida Ey Ya no sé cómo lo vamos a hacer otra vez Ya no sé cómo lo vamos a hacer otra vez Ya no sé cómo lo vamos a hacer otra vez Hacer el amor Juntito los dos Mami yo te necesito Mami yo te necesito Al igual que tú me necesitas No me das sufrir más Por fa no me digas que te va Adiós 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 Momento de fe Emisiones para casa ¡Gracias!